Muy buenas tardes, damos comienzo a esta edición central del noticiero ICER. Estos son algunos de los títulos. Quintela se reunió con Fernández en una cumbre que tuvo lugar en Buenos Aires, en la cual participaron 14 gobernadores para definir las nuevas políticas que se vendrán de cara a un 14 de noviembre. Esto junto, por supuesto, con las políticas que se van a implementar una vez finalizadas las elecciones de medio término. La tercera dosis está ya siendo ejecutada y fue llevada a cabo por decisión del gobernador Ricardo Quintela para que se dé comienzo a la inoculación con tercera dosis. Esto independientemente de la fórmula que ya estemos inoculados, si tenemos la primera dosis de una fórmula u otra. Pero cabe destacar que esto se empezó a desarrollar desde hace dos fines de semana y que ahora se va a avanzar ese plan de vacunación hacia inmunocomprometidos y personal esencial de la salud. Más información dentro de 30 minutos.